Hola, hola amigos de DaniRider. Hoy estamos en un capítulo educativo, hoy vamos a tener un capítulo especial donde les vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy nos acompaña Diego Gracia. Diego es uno de los riders que nos acompaña siempre a las rodadas y es quien más planea las rutas. Entonces, Diego, salude a toda la fanática suya. Hola muchachos, ¿cómo van? Espero que estén bien. Diego, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema hoy? Les voy a mostrar una de las formas que yo uso para diseñar las rutas, para buscar caminos, senderos, trochas y todo este tema para ciclomontañismo. Normalmente cuando vamos a hacer una ruta y nosotros no conocemos a dónde ir, nosotros lo que hacemos es que nos pegamos a un grupo, un grupo de ciclismo o empezamos a improvisar, a ver a qué grupito de ciclistas nos le pegamos o nos metemos en una travesía costosa. Pero este capítulo se trata de cómo usted puede inventarse la ruta, usted cómo la puede configurar según su tiempo, según su preferencia, según la zona que lo rodea, según la zona que usted quiera conocer, sin depender de otras personas. Entonces, Diego, ahorita lo que nos va a mostrar es como el paso a paso de cómo se genera, cómo se traza, cómo se dibuja una ruta y luego al final el resultado de este video es aprender a obtener un GPX. ¿Qué es un GPX? Ahorita Diego nos va a explicar un GPX. ¿Qué vamos a hacer con un GPX? Lo que vamos a hacer es poderlo llevar a nuestro teléfono para una aplicación que lea el GPX y nos muestre mapa de navegación durante la rodada, o la otra utilidad del GPX es poderlo introducir en un ciclo de computador que lea mapas y que muestre el mapa en pantalla. Bueno, el método que, uno de los métodos que yo uso es la página de AllTrails. Acá lo que se hace es iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail, que es lo primero que aparece al cargar la página. No pide datos, rellenar formularios, nada. Simplemente se inicie con la cuenta de Gmail y ya. Acá en este menú vamos a seleccionar es la opción mis mapas. Y en el panel de la izquierda seleccionamos crear mapa. Acá nos carga por defecto lo que detecte el GPS o la ubicación de nuestro computador, en este caso Bogotá. Podemos activar la vista convencional de carretera o satélite, recomendable usarla de carretera. Aunque también pueden usar la otra, que depende de la comodidad de cada quien. Acá en el panel de la izquierda seleccionamos la opción de dibujar mapa. Y para tener más espacio de edición, le damos clic a esta flechita. Seleccionamos el deporte, en este caso ciclismo de carretera. Es para que detecte bien los caminos. Sin embargo, es bueno aplicar varios punticos. Vamos a iniciar desde Puente de Guaduay. Usamos el zoom con el scroll del mouse. Y ponemos varios punticos para trazar la ruta. Como pueden ver abajo, va apareciendo la gráfica de altimetría. Rosalto. Ahí ya es la trocha, ¿no? Ahí ya es la trocha de camino al cielo. Correcto. Este viene a ser como la versión alterna del vino. Entonces, acá llegamos al vino. Queda enfrente de esta Y. Listo. Ahí, en este momento, llegó bajando por la trocha. Que va hacia cuatro esquinas. Listo. Cuatro esquinas. Y nos devolvemos hacia el rosal, ¿correcto? Sí, hasta el rosal, por la prisa pavimentada. Y de nuevo al Puente de Guaduay. Ahí está la ruta. Abajo pueden ver la altimetría. Queda totalmente dibujado el mapa. Acá, a medida que uno va moviendo el mouse, se puede ver la animación. Acá es cuatro esquinas. Y el plano hacia el rosal. De ahí para la derecha, pues, hasta Puente de Guaduay. Diego, ahí se puede cambiar la vista satélite, digamos. Que si yo quiero mirar, en realidad, por dónde voy. Porque ahí estamos viendo algo como muy plano. Si quisiera ver ya puntos de referente más fotográficos. Acá a la derecha, en este icono de los rombos, se puede seleccionar satélite. Que viene a ser como la vista más similar que existe a Google Maps. Bastante parecido. Acá, acá tenemos el alto del vino, acá donde todo el mundo desayuna. Acá, donde el camino al cielo se conecta con la autopista a Medellín. Me parece que esta vista es la más práctica para estos diseños. Sí, hay algo que aclarar y es que uno como ciclista o cicloturista o motociclista y tiene que acostumbrarse y aprender a leer estos mapas. Es muy importante porque cuando uno tiene una referencia visual, ya tiene como una idea de localización en el sitio. Cuando uno ya está en el sitio, como ya ha visto el mapa, dice, ah, ok, aquí quedaba esta fábrica, aquí quedaba este cultivo, esta casa, este retorno. Ya hay como una memoria visual asociada a un mapa. Entonces, sí es muy importante como ciclistas que nos acostumbremos a leer los mapas. Entonces, ya suponiendo que el mapa sea así tal como se acabó de dibujar, lo que debemos hacer es guardarlo. Acá vamos a guardar un mapa personalizado. Cuando ya tengan el mapa guardado, les va a arrojar estos tres punticos que va a dar la opción de descargar. Entonces, para descargar el archivo, compatible para cualquier GPS, sea Garmin y GPS Port o similares, vamos a descargar esta, el GPX Track. Este archivo también es compatible, lo que decía Dani, también es compatible con aplicaciones como Strava o Wikiloc. Wikiloc, Komoot, Garmin Connect, todas esas aplicaciones que existen. Bueno, ok. Ya hasta donde llevamos la ruta, ese archivo GPX podríamos metérselo a un ciclo computador o a una de las aplicaciones de lectura. Sin embargo, hay un paso adicional que nosotros hacemos para analizar mejor los datos, para analizar mejor visualmente la ruta, que ahorita lo va a mostrar Diego con el Street View, que es muy importante y es de verdad una ayuda a una simulación, como si ustedes se montara un simulador de la ruta. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es meter ese GPX que generamos a una segunda aplicación, una segunda herramienta que es muy conocida por todo el mundo, gratuita, que se llama Google Earth. Y lo que vamos a hacer es seleccionar archivo, abrir, buscamos el archivo, pero activando que busque todos los formatos de archivo. Y lo abrimos. Y acá nos va a botar toda la ruta. Bueno, antes de que siga Diego, ¿por qué Google Earth es tan buena la herramienta? Además, a comparación de la que estamos viendo de Old Trail o a comparación de Google Maps, es que el Google Earth le deja manejar tridimensionalidad, o sea, le deja ver relieves y le deja mover a gusto la vista para tener una sensación más real. Esta herramienta también tiene un análisis muy completo de lo que es el perfil de elevación. Ese se saca dando clic derecho a la ruta y seleccionamos esta opción. Y para verlo más completo, podemos seguir acá a ver. Quitamos la barra lateral y maximizamos la ventana. A medida que yo muevo el mouse en todo el gráfico de abajo, me va mostrando en el mapa en donde me estoy situando. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que ese punto donde tengo el mouse abajo, arriba en la flechita roja, está a X altura, tiene X inclinación. Yo puedo hacer un análisis por encima, se podría decir, de qué tan fuerte es la escalada del camino al cielo. Con un clic sostenido y arrastro hasta la punta más alta. En esta parte del segmento ya seleccionado, me bota la distancia, que en este caso son 2.68 kilómetros. Me bota también que tengo una ganancia de elevación de 268 metros. Me bota una inclinación máxima de 19.1%. Me bota una inclinación promedio de 9.8. De este segmento. Ya así quito la selección, se me desaparece ese dato. Y los datos que arroja es el general de toda la ruta. Y analicemos ese segmento, desde donde arranca hasta donde termina la destapada, a ver qué datos nos da. Y luego miramos solamente el descenso en trocha a ver qué datos nos da. Desde el Rosal hasta Cuatro Esquinas. Entonces sería esto. Entonces ahí nos arroja que es una distancia de 7.45 kilómetros. Es el mismo ascenso de... Es un número similar de 303 metros. Inclinación máxima de 21.3, que eso es un pequeño pedacito de camino al cielo. Ya es terminando. Una inclinación promedio en ascenso de 8.6 y de descenso de menos 6.6. ¿Por qué es importante leer esas gráficas? De pronto, para algunas personas esto va a ser un tema de ingeniería o que yo no sé leer eso. Bueno, uno lo aprende a medida en que lo vaya practicando. Cuando uno mira las curvas, que incluso son algunas veces engañosas porque pueden estar estiradas hacia arriba y uno verlas de pronto muy verticales. Pero en realidad uno cuando ya tiene uso de un ciclo computador uno sabe más o menos cuánto duele una escalada a 10%, cuánto duele una escalada al 20%. Entonces uno llega y analiza ese segmento. Bueno, ¿cuánto es el promedio? Empezando. ¿Cuánto es el promedio de ese pedacito? Ok, el promedio es 5%. Entonces uno ya sabe cuánto es 5% y dice, bueno, no es tan grave. Pero recuerden que el promedio es más de 5% y menos de 5%. Entonces uno se puede ir punto a punto y puede darse cuenta en dónde está la máxima, en qué pedacito y cuánto dura ese pedacito, por decir algo al 19%. Ah, son solamente 50 metros. Ah, no es nada. Entonces por eso es bueno mirar. Y no solamente los ascensos, pues los ascensos es como los picos de esfuerzo, sino también mirar los descensos. ¿Por qué? Porque yo voy a ver qué tan técnico es el descenso, si debo tener cuidado o no de tener cuidado, los frenos, llantas. Y luego vamos a pasar a una segunda parte que es un análisis cualitativo. O sea, es un análisis visual de cómo es la ruta, que es lo que nos va ahorita a mostrar Diego. Cuando usted se mete en una visión panorámica 360 y va a navegar la ruta, pero nos va a dar una idea. Bueno, ok, en este cruce que estamos viendo acá es donde queda la tienda que se llama así. O en esta partecita, que hay este desvío, esta Y, voy a ver visualmente para grabármelo qué hay ahí para que cuando esté navegando de pronto no llevo un ciclo computador o no llevo una aplicación, sino simplemente por memoria voy a saber, ok, aquí en este desvío era donde estaba la cancha de tejo fulanito, tengo que volver, meterme a mano derecha o a mano izquierda. Entonces, esa es como la segunda parte. Entonces, es muy importante aprender a analizar los datos, a sacar conclusiones, a mirar luego con esos datos de qué le van a servir. Puede calcular tiempo, por ejemplo, tiempo, cuánto me voy a demorar en hacer esa escalada o cuánto me voy a demorar en ese descenso, cuántos kilómetros en trocha en realidad son, porque no es lo mismo tiempos de empavimento que tiempos en trocha, no es lo mismo un esfuerzo en pavimento o un esfuerzo en trocha. Por eso es que nosotros, antes de irnos a una ruta, analizamos todo eso. Lo que decía usted de tomar puntos de referencia en caso de que no se tenga un GPS o que no haya práctica para usar aplicaciones como Wikiloquistra para seguir una ruta, lo que dice es cierto. Un apunte bueno es utilizar la herramienta de StripView. Entonces, acá arriba a la derecha está este muñequito naranja con base verde. Lo arrastramos y lo soltamos acá. Podría ser el caso. Entonces, acá podemos ver el inicio de la pavimentada hacia el vino y el mapa me lo arroja por acá. Se puede dar clic en la flechita o se puede dar doble clic. Digamos acá adelantico, doble clic, voy avanzando, voy mirando, entonces acá ya uno va mirando. Ah, es que esto es destapado, pero está bonito. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos diseñando las rutas, miramos, bueno, vamos a ver cómo es el paisaje de esa ruta. Si es una ruta chévere, porque muchas veces los caminos son un túnel lleno de monte donde no vamos a ver absolutamente nada. Pero entonces, esta herramienta, ah, ok, se ve hacia allá, se ve bonito. Bueno, ahí, digamos, ahí podemos parar donde están las llamas, que me parece bacanísimo que haya parado ahí y puede hacer un 360 de qué le espera uno como espectador. Entonces, cuando uno llega a este punto, es muy bacano porque usted dice, wow, o sea, eso es lo que voy a ver y lo que voy a encontrar si yo voy. Sí, entonces, por eso nosotros cuando buscamos las rutas con Diego, miramos por dónde vamos a pasar si la ruta es atractiva o no, porque hay muchas rutas que uno las ve desde arriba y dice, bueno, sí, se ve chévere, pero ya cuando está haciendo el Street View, ahí se está dando cuenta, pues no es tan bueno como se ve, pero el ejemplo que le está mostrando ahí se ve espectacular, súper recomendado. Para cambiar el color y no se confundan con el tema de Street View porque también está en azul claro, le damos botón derecho a la ruta Propiedades y en la pestaña Estilo Color le cambiamos el color. Por ejemplo, yo siempre aplico rojo que resalte eso. Y para ver el tema de Street View lo mismo, arrastramos el muñequito y por ejemplo, acá sí me resalta todo esto azul si tiene Street View. Por ejemplo, acá en el alto para iniciar el descenso a cuatro esquinas sabemos que arrastramos el muñequito de Street View y en la autopista Medellín sí hay visualización 360 de Street View, pero al seguir la ruta no hay. Acá sí hay Street View. Entonces, en este caso sí podemos ver pero este camino no tiene. Acá con Street View miramos dónde llegamos. Acá. Que se note que es cuatro esquinas con su buen aviso. Y esta ya es la pavimentada que conecta a Faka con el Rosal. Ya con esta parte ya explicamos todo lo que era el análisis visual. Ahorita vamos a ver analizando la altimetría, todo ese perfil que está botando la ruta y poder sacar un estimado en tiempo. Para sacar un estimado en tiempo ¿qué es importante, muchachos? Que uno tenga más o menos unos valores promedios de su velocidad en diferentes tipos de superficies si es en pavimento o si es en trocha. Tiempo, si son en planos, si son en ascensos, si son en descensos. Con esas velocidades y con la medición que uno puede hacer allí en Google Earth de los segmentos uno puede decir listo, de este punto a este punto a mi velocidad que yo me conozco y digo en plano, en pavimento yo puedo ir a 25 kilómetros por hora o yo soy un duche y voy a 30 o soy un élite y voy a 40, 45. Pues yo puedo calcular cuánto me va a demorar de este punto a este punto B y es muy bueno porque ya va a ser listo. Si hago eso con todo el perfil de la ruta puedo decir en esta ruta estoy a las 11 de la mañana en la casa pero para eso toca conocerse un poquito tener sus datos y vamos a hacer una simulación de cuánto se demora Diego en hacer esa ruta completa. Desde Puente de Guadua digamos vamos hasta El Rosal una distancia de esta me dice que son 21.25 kilómetros el promedio normal sin cansarme pero sin pasear estoy en 30 kilómetros por hora o sea en teoría con eso ya se puede sacar una ecuación en 40 o 50 minutos estoy allá. Camino al cielo 2.78 kilómetros con una inclinación de el promedio de 9.3 pues como yo ya conozco mis cifras más o menos yo creo que esa me estoy echando por ahí unos 25 tal vez 30 minutos listo sumémosle 30 minutos a 50 minutos tenemos una hora 20 4 esquinas el promedio de ese eso yo calculo que fue como unos fueron unos 35 35 por hora yo me eché por ahí unos como unos 10 minutos 10 minutos listo entonces llevamos una hora 35 y cuánto se demoraría de ahí a otra vez a regresar a la 80 y de ahí a Puente de Guadua los otros 50 otra vez lo mismo otros 50 minutos o sea que estamos hablando de 2 horas y 25 minutos esto es un tiempo total neto a eso que hay que agregarle pues las paraditas digamos que si yo estoy presupuestando una rodada con bueno solo o acompañado yo tengo que agregarle tiempo de que uno pare a una tienda a desayunar a almorzar toca también estimar estimar un tiempo de imprevistos como un pinchazo una avería técnica tomar fotos grabar un video entonces uno le coloca un tiempo adicional depende también de su estilo digamos que en este caso que le pongamos una hora más entonces sería más o menos si teníamos 2 horas ¿qué? 2 horas 25 2 horas y media pongámosle 3 horas y media o sea que si yo salgo a las 8 de la mañana a las 11 y media estoy otra vez en Puente de Guado pero cuando vamos a hacer una ruta larga por ejemplo una ruta de un fondo o cuando vamos a hacer una ruta larga de trocha donde hay muchos kilómetros de trocha ahí es muy importante conocer primero sus ritmos sus velocidades según las inclinaciones y según los terrenos teniendo en cuenta como les repito pavimento versus trocha plano ascenso versus descenso y en ascensos pues ahí puede uno catalogar un ascenso de tanto por ciento tanto por ciento me muero más o menos esto y lo mismo con pavimento y puedo sacar un estimado un estimado con unos tiempitos adicionales de colchón y ya digo listo ok es una rodada de 9 horas es una rodada de 10 horas es muy importante esto y es lo que normalmente hacemos nosotros para nuestras salidas porque a veces se nos sale de control que es lo que nos ocurrió en Raúl de Hueco por ejemplo o lo que nos ocurrió en Loma Terrible porque sabíamos las dificultades de los terrenos había camino real sabíamos que teníamos que caminar con la bicicleta entonces eso todas estas variables toca tenerlas en cuenta en el momento en que presupuestemos nuestros tiempos de la rodada y bueno ya para rematar el video vamos a decirles a ustedes cómo qué hacer con bueno qué hacer con el GPX a dónde llevarlo para poderlo leer durante la ruta y de pronto como bonus track de pronto voy a mostrarles cómo hacer eso desde el teléfono usando otra aplicación que se llama Garmin Connect bueno a continuación vamos a mostrar cómo hacer una ruta cómo dibujar una ruta desde cero usando la aplicación Garmin Connect que es esta aplicación entonces uno se registra con el correo y crea su cuenta de Garmin Connect le vamos a dar en los tres punticos de abajo donde dice más le vamos a dar en entreno y planificación le vamos a dar en trayectos y en el signo más de arriba vamos a crear un trayecto nuevo le recomiendo hacer ciclismo de gravel que es la mejor opción porque hace una ruta mixta entre entre MTB y ruta le decimos personalizado y luego vamos a irnos vamos a irnos marcando la misma ruta del camino al cielo vamos a hacer solamente el camino al cielo para analizarlo arrancando en el rosal utilizando el punto del centro que es el que está en la ubicación este puntico lo oprimen y aquí aparece en la pantalla un puntico negro con un puntico blanco le van a decir abajo donde dice colocar punto vamos a colocarle otro punto intermedio otra vez oprimimos allí colocar punto vamos a colocar otro puntico por aquí ya conocemos la ruta y termina bueno terminémoslo en el alto del vino entonces vamos a colocar otro puntico en el alto del vino que es aquí ahí es donde paran todos los ciclistas y ya él me trazó la ruta desde cero arrancando en la pata del vino que es en el rosal tomando la destapada ascendiendo el camino al cielo y rematando en el alto del vino que es chévere que cuando ustedes deslizan hacia arriba le bota desarroja este perfil de elevación ese perfil que ustedes le dicen en la pestaña en el botón ascensos le dice las categorías según la dificultad según los ángulos y las distancias que categoría de ascenso es entonces ahí le está diciendo que es un ascenso de categoría 3 y le está diciendo porque es un categoría 3 porque tiene un 10.6% de pendiente con un ascenso positivo 168 metros y se recorre en 2.5 kilómetros ese es el ascenso camino al cielo y si le dan clic encima del mapa bueno aquí volteamos la pantalla le va a dar el perfil de esos 2.5 kilómetros y le permite hacer un análisis detallado de un segmento usando dos dedos la punta de dos dedos y le dice que cambio de elevación hay en ese segmento y la pendiente promedio entonces acá en esta parte del camino al cielo pues podemos ver que tal vez la parte más crítica es esta parte final donde dice que hay un promedio del 23% en ese segmento entonces esta es una una segunda opción para trazar dibujar rutas desde cero desde el teléfono les sirve mucho y complementa un poco la información que nos dio Diego usando las aplicaciones de Google Earth y Old Trail fácil podemos cargar en el libro de ruta de la página IGP Sport nuestra ruta recién creada ah por ejemplo acá tenemos la del video de Potosí Extrema que ese fue diseño mío ya quedó cargado es este 56.05 kilómetros acá en la misma interfaz web podemos ver el mapa recién cargado nos bota el mismo mapa pero es como una previa de lo que ya podemos poner a sincronizar con el GPS bueno viejo Diego entonces muchas gracias a usted por su explicación es muy importante para mí que le expliquemos a las personas y a los riders cómo lo hacemos nosotros cómo lo hace usted y nada mejor que usted sea el que el que nos haya explicado el paso a paso para generar esa ruta es tan locas que hacemos nosotros con ese apodo que me puso Diego no rutas pues era por algo la experiencia de armar estas rutas pues espero que les haya servido que hayan aprendido si tienen dudas llenen ese cajón de comentarios porque me imagino que van a quedar muchas dudas esto es un video muy resumido de lo que casi siempre Dani me pone a hacer cuando se le ocurre una ruta sigan a Dani sigan a Kichan sigan a Leonardo sigan a todos los MT Brothers pásenla bien descansen ahora gracias Diego bueno muchachos esto es un brochazo algo técnico pero pues había que contarle al mundo cómo lo hacemos y así lo hacemos nosotros hay otras maneras de hacerlo que es utilizando solamente Google Maps de pronto no para generar un GPX pero sí para ver a lo que me voy a a encontrar en la ruta lo que me voy a enfrentar en la ruta hay personas que lo harán por Google Earth hay personas que tienen de pronto la aplicación paga de Strava y lo pueden planear desde el mismo Strava nosotros somos recursivos y lo hacemos porque no no pagamos las aplicaciones son aplicaciones gratuitas como dijo Diego si tienen dudas preguntas si la embarramos y dijimos cosas que no son en los comentarios nos pueden nos pueden escribir lo que ustedes quieran que nosotros contestamos todo entonces nada muchachos nos gusta un próximo video este es un video indoor y luego vamos a hacer ya en campo seguramente una comprobación de lo que hablamos o otra ruta nueva que se vienen sorpresas se vienen cosas muy bacanas para el canal y para los canales de todos los MT Brothers entonces nada pueden dar like lo pueden compartir con sus otros amigos riders o si no se ha suscrito suscríbase porque en DannyRiderMTV no solamente es aventura sino también truquitos aprendizajes aprendizajes algo de cultura general una próxima aventura y nos vemos en la ruta amigos chau se vienen cositas dijo Iñero se vienen cositas ha 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 Gracias.